¡Hola! ¡Buenas noches! Aquí estamos en El U Curando una vez más con Paul, Rafa, Tim y mi persona. Estamos activos para toda la gente que nos ve a esta hora a través de el canal de Jamison TV. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo pienso que todos esos pelados lo que hicieron es como que copiar la versión de Martín. O sea, no hay uno que haga algo distinto a lo que... Cuando hablas de esos pelados, hablas de Diego, hablas de Martín, Oscar Gamarra, todo ese combito ahí. Por lo menos el churro es diferente. El churro, el churro, el churro es diferente. El churro no, el churro es una vaina que... El churro, pero lo que pasa es que el churro era, él marcó su estilo diferente, al igual que Diego Daza, al igual que Martín Elías. Ellos venían en dos películas diferentes, cada quien en su línea. Lo que pasa es que de pronto lo que tocaba es decir, la otra generación que siguió ya fue más martinelista. Es decir, quisieron o están tratando de hacer lo que dejó Martín Elías. Sí, pero le han de buscar otra línea. Pero bueno, es que hace... Lo que está haciendo Rafa Pérez, yo creo que es diferente a ellos. Obvio. Rafa Pérez es diferente a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es romántico. Ah, ok, perfecto. Tiene otra línea, pero es que estos manes son muchas réplicas. Eso sí, son 1.1, pero no jodas, se ve muy... O sea, para mi concepto, y yo no tengo la verdad, obvio, puede estar equivocándome. Yo tampoco sé mucho de vallenatos, pero bueno, en la casa se escuchaban vallenatos, y se escuchaba en aquella época Villazón, y se escuchó... Vallenatos Fundamentos. Vallenatos Moñate y todo, y vino la nueva ola que fue poco aceptada en su momento, pero después cayó Calé, y lo que cayó Silvetri, y después cayó este, ¿cómo se llama el otro muchacho? Luis Fercuey. No, el otro muchacho que también era gordo y se operó, y era... Peter Manjarrés. Peter Manjarrés. Y así pasó. No, ese era ningún muchacho. No, ese no es ningún muchacho, no es ningún muchacho. Nunca ha sido muchacho, y ahora era Pedro Manjarrés. Pedro Manjarrés, papi. Bueno, Pedro, que anda tatuado por ahí. Y luego, ahora, pasaron 10 años, y vino el camino que llevaba Martín, era bueno, y se truncó, obviamente, porque fallece, y alguien agarra eso como, joder, esto es lo que está dando, y vamos a cogerlo por aquí. No, 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 pero... Digo yo, aquí en mi... Sentado en el balcón de la ignorancia... Además que el que aprovechó eso, más que todo fue Diego Daza, porque en su momento cuando Martín muere, viene un disco de Diego Daza que dice, de Diego Daza esto que dice, y se pegó Diego Daza. Enseñaba a todo el mundo buscando en Google, ¿quién es Diego Daza? A Diego Daza le pasó como cuando Gaviria fue presidente. Estaba mirando por un lado, Gaviria, venga, para que ustedes elijan el país. Uy, ¿cómo? Cuando la vena de Galán. Sí, cuando la vena de Galán. Lo mismo le pasó a Diego Daza. Diego Daza estaba en otra, de Diego Daza. Nos falta el envidioso. No, 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 pero es que eso no es un tema de... No, 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 es mi concepto, no le estoy diciendo que sea verdad, es mi concepto. Para mí, para mí es que Martín marcó un estilo, un estilo, tenía ya un martinismo. Ya el hombre tenía un... Y lo camelló, y lo camelló, y lo trabajó. Al parecer el del Dayan como su reemplazo, que no fue, no fue, o sea, no fue... No fue reemplazo. Corríganme, porque Rolando termina siendo el acordeonero, era de Martín, ¿verdad? Sí, claro, él era el de Martín. Y cae y se va con Hélder. Claro. Entonces trae Hélder por ser hermano. Entonces la gente quedó como que... Como que no, o sea, la gente no lo acepta. No hay por terminar compromisos que tenían. Claro, ok. Tenían compromisos. Y hasta Martín, digo, hasta Hélder y Rolando, ellos mismos en plena tarima lo dicen, eran agucheados, como que ese no es Martín, o sea, la gente quiere el personaje, o sea. Sí, sí, y salía Rolando y todo el mundo esperaba a Martín y salía Hélder y ñe. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Hélder quedó como que el sucesor de Martín. El usurpador. Tu percepción es que su estilo es como el de Martín. ¿Hace cuánto se murió Martín? No tengo ni idea, pero déjame y cierro la idea. Como 14 años. Sí, como 6. El otro, ¿cómo se llama? Diego Daza, también fue saludado por Martín. Entonces, como que quedó con el martinismo, como el... Ya, entonces, ya, hay dos artistas, Diego Daza, Hélder. Entonces, para ti, tu percepción es que son como Martín. Pero entonces, ¿por qué Churo Díaz no es como Martín? ¿Por qué? Porque el otro de Mono Zabaleta no es como Martín. Porque es que no lo saludó Martín. Porque es que no son el reemplazo de Martín en su momento. Como lo mostraron yo que soy martinista. Me considero martinista. Creo que es un envidioso. No, 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 no. Yo me considero martinista porque me gustaba la música. Me gusta la música del pelado. Marica, estos manes... Yo creo que el pelado, marica. Hasta en la foto. Se toman la foto, vamos a tomar el dijonito a Martín Elías. Y no te estoy hablando de la foto, del espectáculo. Te estoy hablando de la foto, de su Instagram, de su día a día. Es más, se ponen la gorra hasta como el dijonito, como el final. No sé, ya. Ya no te voy a hablar ni en el ámbito de la música. Ya te voy a hablar hasta en lo personal. Yo que fui martinista que le revisaba al man el Instagram, su día a día, su minuto a minuto, sus historias. Estos manes hasta eso se lo han copiado, marica. Eso no, viejo, al final. Al final. Viene la palabra de viejo. Eso es lo que, bueno. Para mí es como si... Pero ojo, que no es envidia. Es envidia, compadre. Eso es envidia. Entonces, como dice mi abuela, te tengo envidia de la buena. No sé, de pronto tú sientes que hubo ahí... Ahora, lo que sí es que Elder es muy buen show, compadre. Y excelente cantante, tremenda. Pero has visto Elder en vivo. Sí, claro. No, a mí también me gusta mucho. No, no, no. Sí, canta salsa. Mucho... Ey, fue en el último que... Improvisa bello. En el último show que vi, el del Chayán, cantó canciones del Yoa Arroyo. Papi, todo lo que le ponga... Usted dobleger de él. No, así me lo... Y no, oye, polo a polo, el Simón Bolívar y después arriba. No, no, no. Y improvise ya. Si, atrás, atrás, atrás. Y tiene un tremendo show. Ay, me saluda. Eso es lo bueno. Bueno, lo mejor de todo el show es el saludo, la coba. ¡Váganla, Sammy! Será que como no me has saludado, de pronto es por eso que... Papi, eso. ¿Y por qué tienes envidia? Porque a mí me saluda. Y a ti no. Envidia es la buena, papi. Pero a la final es envidia. Él sí te la envidia es la buena. Compa, la envidia es envidia. Yo sí... No hay buena o mala. Como dice, la envidia es un mar sobre la tierra. Va a seguir hablando... Pero es que creo que por eso es que estamos hablando de... Sí, sí, por eso. Porque por ahí arrancamos. Pero, ¿existe envidia la buena o no existe envidia la buena? No, envidia es envidia. Bueno, no joda. No sé quiéncito... Compró... Compró la casa de 500, 600 millones y uno y yo... Oh, bacano este man, la guerrilla y tal. Pero no eran casi, güey, puta. Yo soy mejor que él. Yo soy más inteligente que él. Yo debo tenerla yo. ¿Quién sabe qué está haciendo el hijoputa para comprarse? ¿Quién sabe qué bolquetas de droga estará llevando? Oye, oye. No, pero lo más bueno es que... Ojo, ojo, ojo. Que esos terrenos todavía no los han legalizado donde comprarte la casa, viste. Es posible, o es posible. Cuidado, amigo, se va a perder su plata. Oh, ¿dónde invertiste? Porque esos terrenos no los han legalizado. A mí alguien me dijo en la fila de un banco popular que eso allá estaba en investigación. Es más, que la arena se mueve, que la vaina... El material fue malo. No está certificado el material. Ese es el envidioso. Ese es el envidioso, marica. Ese es el envidioso. Claro, claro. Estamos a nombre de Alergen. Alergen... Salud, salud. No, yo espero que cada vez que yo haga esto, el enfoque sea para allá, ¿no? No, esperemos. No, esperemos. Eso es el yo. ¿En serio? Es el yo. Eso nunca te he visto, marica. Es un podcast. Marica, es tu naturaleza. Hay que aceptarla. Las personas no te podemos marginar por eso. No, y habrá gente que dirá, ¿qué perico bueno? O cambió de... Alguna vaina... Cambió el proveedor. Cambió el proveedor. Eso fue que cambió... Eso es envidia. Y no puedes tener la gripa que tienes tú. Claro, eso en el norte es una gripa, un resfriado. Sí, claro, un resfriado. Allá va a caer. Allá va a caer. Un leperico malo. Y limpia, Taive. No, limpia, limpia. Tú sabes que yo conocí una historia. Tú sabes que aquí en Barranquilla, la marca de carros populares es Chevrolet, Mazda, Toyota. Sí, Toyota. Entonces, alguien cercano compró una marca Volkswagen. Ya. Mari, ¿qué...? Disculpa, es Volkswagen. ¿Cómo? Volkswagen. 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 Repeat after me. Volkswagen. Es alemán. Volkswagen. Vals quiere decir pueblo y vaga en carro. El carro del pueblo. Ok. ¿En Alemania? En Alemania. Acá no, acá es exclusivo. ¿Acá es como dice? Volkswagen. No, no. ¿Cómo así dice? Volkswagen. Volkswagen. Ah, me acordé de una amiga que tiene un Volkswagen. Toda la vida lo conocemos con el Volkswagen. Pero no con el Volkswagen, sino un... Bueno, saluda a las chuchonas. ¿Ah, sí? Ah, ropa por el carro. 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 Ah, ropa por el Volkswagen. Ajá, qué bueno que pasó. Bueno, entonces, marica llega el más emocionado. Ah, ropa por el carrito que me compré y tal. Papi, ese carro es malo. El Volkswagen. El Volkswagen. El Volkswagen. Volkswagen. No jode yo, me lo que me andas. Chico, es que va a ser malo. Si ese carro viene de Europa, se supone que estén... ¿Carro alemán? Alemán, europeo, papi. Esos son los motos de motos. Papi, ese carro es malo. Cuando le diga, el tipo de puta le tiene envidia. Es que porque en otro caso... No joda, papi. Es bacano. Joder, culé el carro y tal. ¿Cómo te ha ido con él? ¿Qué tal? ¿Cómo es? No joda, yo nunca manejo un Volkswagen, pero debe ser. Hasta ahí va. Para ver, muestra, para ver y tal. Pero ya enseguida ahí uno va a analizar el tipo de puta. Le dio envidia que el man llegara. Y si el amigo tuyo hubiese comprado una Toyota, él mismo iba a decir algo sobre la Toyota. Joder, esas Toyotas son rígidas. Esas Toyotas... No, si no, papi, lo que hace todo el perrateador costeño. ¿Sabe qué está haciendo para andar comprando esos carros? Esas Toyotas son de traqueto. Esas Toyotas son de traqueto. Sí, sí, sí. Papi, tiene dos, tres añitos que me ando por ahí. Ya tiene una Toyota y mierda. O para joderle el licueputa, se endeudó para comprar una Toyota esa. Él cree que uno me sea la historia. Pero si estamos hablando de carros, pero si no nos vayamos lejos con los teléfonos. No, pero te estoy tirando y para muchos es un carro. Hay gente que todavía va a poner el teléfono. A 42 meses de teléfono y él le da por watch. Que saque ese teléfono y tomase el teléfono y ya lo debe. Que lo sabe, nunca lo debe. Se le debió ir a partir. O va, cinco amigos así. Yo creo que el envidioso habla porque sí, habla porque no, no. O sea, habla porque tienes y porque no tienes. Claro. Si tienes, él lo critica. Y si no tienes, está, ha vuelto nada y tal. Este man se levanta de las siete de la mañana. O ese es el chismoso. No, el envidioso. El envidioso. Es que el chismoso y el envidioso van de la mano. Son hermanos, son primer hermanos. La envidia es el arma del incapaz. Dice el adagio popular. La envidia es el arma del incapaz. O sea, siempre. Pero en el vaso medio vacío. Para joderlo, para joderlo. Quién sabe qué vaina está la haciendo. Eso lo hago yo. Lo que pasa es que yo no he tenido la oportunidad. Yo no me voy a meter en ese chicharrón. O sea, marica. Pero es verdad lo que está diciendo el polco en cuanto a la camioneta. Si compra la Toyota, es mala. Si compra el Mazda, ese carro es malo. Si compra el Kia, ese carro. Siempre le encuentro un perro a un carro. Y si es por la ropa. Ah, pero es que esos jeans tuyos. Yo voy a comprar esos jeans pegaditos. Si son ahí no jodas, te corta la circulación. No jodas, sí. Que después no me dejan entrar al colegio y te voy a pedir el jean y no puedo porque los tubitos, porque vienen Bermuda. Llamando. Me dejó llamándome a las 7 de la mañana yo en Guayabaga. Ey, estoy aquí, abuera. Prétame un jean. Yo a préstarle un jean porque él se fue en Bermuda. Pero eso no es el cuento. Y allá vamos. Te tenía que decir a ti porque me voy a decir a Paul, marica. No sé que el Paul se está reventando. No, pero este está mejor que el pasado. Está mejorando. Ya hoy llegó la quincena. Ahí llegó la quincena, papi. Ya hubo paga porque está estrenando. No, ese viejo todavía lo debe. El más me llama a Estados Unidos y que tú... Ah, por ahí te vi en un podcast con tu primo el que me quedó viendo los gines. Usted envidia y chimpocería. Las dos. La envidia es una confesión de inferioridad. Eso. Definan eso. La envidia es una confesión de inferioridad. Sí, lo que tú no puedes en las 48 leyes es el poder tú... Tiene una ley que te dice en lo que tú no puedes alcanzar, que no sea lo... Sí. Como el gato. Ya. Pero no te puedas comer... No, para joder, y Davidson o esas camisas, y hueviputa, y te gusta la camisa. Pero como tú no la puedes tener... No, nada. O no tienes la personalidad para ponértela. Claro. Te dan vale. Claro. A mí me pasa mucho eso con el tema de la ropa. ¿Esa ropa qué es? Ah, ¿qué es la Barbie? El sábado pasó a ti una camisa rosada. ¿Esa ropa qué es? Pero es que al final yo creo que es un tema de personalidad. Se ven reflejados en ti. O sea, yo quisiera ponerme esa camisa pero no me atrevo. Y el gato se le ve bien pero yo no por qué no me la pongo. Entonces lo que hace es que lo va a perratear. ¿Esa camisa qué? Una camisa extraña y tal. Una camisa ropa y tal. Rosada. Parece la Barbie. Pero al final, yo creo que la persona en el fondo quisiera ponérsela. Claro, claro, claro. Porque se ve reflejado en ti pero no se atreve. No, pero lo que pasa es que de pronto, acuérdate que estamos en Barranquilla, en Barranquilla ahí el perrateo. En Barranquilla tú sabes que el manco cuando se viste rosado ay qué maricabas, ay qué la Barbie, ay qué la dama rosada. Ya. Y es también con la forma en que tú lo estás recibiendo porque tú sabes que llega un tono que es el perrateo que ver que puta me va a coger soda. Como en estos días decía Lucho Torre que el barranquillero te va analizando y te va escaneando por eso va a perratearte. No te saluda, te coge que qué. Y entonces agorra qué. Agorca zapato. Entonces ya eso es una línea diferente a lo que es la envidia. Yo creo que la envidia va a estar en el tono que te lo dicen ya. Sí, en la entonación en la cuarte. Claro, la frase. Por lo menos la ropa esa que tú tenías el sábado pasada es la madre de perrateo. Yo lo había llamado de perrateo, yo presencié la vuelta. Parecía Twitter el rey. Sí, Twitter le prestó la ropa al DJ y durmían de Twitter. Epa, 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 le decían mucha baila pero era más que todo era por el perrateo. Y te voy a decir algo y no falta el envidioso que te perratee y después te dicen que ¿dónde la compraste? Ah, ahí sí de pronto si ya tú cantas enseguida. Para tener el dato para decir la envidia. Y te dicen y es para no ir a comprar. Y es verdad lo que tú dices, a veces de pronto la ropa la otra persona dice pero es que a mí no me queda bien esa monda. Pero él puede decir nuestra camisa es Carolina Herrera seis millones de pesos. Y de pronto es de las pacas pero no la va a encontrar. Eso es lo que vende. Claro, claro, no es ser sino para ser y no es quién sino quién la tiene. ¿Quién la tiene? Ya, en ese caso él lleva la ventaja porque como personaje público y la va a decir ¿dónde la habrá sacado? Y tal, ya. Pero yo lo veo más del punto de vista de perrateo porque estamos en Barranquilla y en Barranquilla te van escaneando es para perratearte. No sé de qué hablas. ¿Ah? No sé de qué hablas. Ah, bueno, tú sí sabes de eso porque tú eres creador de esa vaina. Papi, no, él tiene detractores en Instagram. Tiene envidioso en Instagram. Este también en las redes sociales. Ah, bueno, aparte, enlazando la pasada en las redes sociales está lleno de envidiosos de gente que va a votar la vida, su vida hostila la va a votar en los comentarios. Sí, hay gente que creo que vio que las redes sociales podían tirar la piedra y hay muchos que se han quedado tirando la piedra y creían o creyeron que no les iba a pasar nada y ya hay ya hay gente que rastrea y que legalmente puede interponer acciones de tutela y llevar a juicio por cosas que se escriben en redes. ¿cómo es que se llama la vainita esa que hay en Instagram en Anónimo? Ajá. A ver si se dan duro un marito. ¿En dónde? En las historias de Instagram que escríbeme Anónimo que tú haces la pregunta o la haces la crítica. No, pero es que ese es el cuento. Si yo escribeme Anónimo ¿yo para qué voy a poner Anónimo para que me levanten a piedra? Es que sí. Si yo sé que DJ hazlo tú pon Anónimo para que vean y yo sé que no lo vas a hacer porque la gente va a aprovechar ay, me dio la papaya para tirarle mierda. A eso se puede hacer un Anónimo. Sí. Ahora tú también tienes la posibilidad de exponer la mierda que te tiran o de exponer los mensajes vaganos. No, porque al fin y al cabo perdón, al fin y al cabo puedes hacer como especie de un, te quieres medir para ver cómo tú filtras. ¿Cuál es la percepción de la gente? Si me quieren más o me quieren más. Claro, claro, me voy a medir para ver. Igual van a ver 100 comentarios, 70 positivos. Tengo rato que no hago, bueno, no es Anónimo pero no me gusta lo del Anónimo porque hay gente que se espere para jodete que no sé qué baila y tal. Sí, hay gente que es muy fuerte. Hay gente que conoce algo de uno que mucha gente no conoce y dice para jodete si ese pelo no es tuyo en el caso tuyo. Ah, no, no, sí, claro, por eso que no lo pongo. Claro, entonces no, no, no. Yo me voy a dar para lo yo mismo. Pero sí tengo rato que nos hagan preguntas en Instagram de la cajita de preguntas. Voy a hacerlo en esta semana. Por amor a ustedes. Me avisa, me avisa. Hay gente que la bota también ahí que hace una pregunta y yo no sé qué qué le importa pero lo voy a responder. Por envidia. Sí, sí, sí. Yo siento que esa gente que en redes sociales hace un comentario negativo donde no interpretan que lo que uno está haciendo es un chiste o más que todo entretenimiento es envidia. O sea, yo tengo claro que lo que yo hago por lo menos en mis redes sociales es entretenimiento, chistes, mamaderas de gallo. O sea, no te lo tienes que tomar a pecho. Claro. Cuando tú haces un comentario me da a entender que tú no entiendes cuál es el negocio o cuál es mi página o con cuál es tu papel. Funciona mi Instagram, mi Instagram. No es para internet, mi Instagram no es para educar. Yo no soy un profesor que está enseñando cómo conjugar el verbo no sé qué, bla, bla, bla. Yo no estoy en ese plan. Mi plan es mamar gallos, joder, mariquear, sacarte el rato amargo. Claro. Cuando yo grabo un video o alguna cosa que en algunas ocasiones veo comentarios negativos, me da la impresión de que yo digo, pero ¿por qué esta persona me dice esto o me dice esto otro si no es necesario bozar tanta mierda? O sea, más bien si me sigues es porque te gusta mi contenido. No te metas a tirarme piedra porque yo lo veo como un envidioso para mí. O sea, al final es como una envidia. Esa tiradera de piedra lo que pasa es que él te va a seguir siguiendo porque él se alimenta de verte de feto donde no los hay. O sea, ese va a ser su... Lo normal es que esas personas que tienen esa tendencia o secudan en la red y tengo la oportunidad de decírselo, tienen un secu con un Jameson, con Paul, con el que vaya a ser y entonces todo lo ven malo. Jameson puede estar... No haciendo eso. Jameson puede estar... ¿En la iglesia? No. En una fundación ahora en Navidad llevando muchas cosas y van a decir para joderlo, eso es para... Impuesto. Para el impuesto. Todo lo que tú hagas... Boba porque sí, Boba porque no. La gente que dice que no sirve para un culo, no le sirve a la sociedad, estás de mal ejemplo. Y ojo, te estás yendo al plano de tus oyentes, de tus fanaticadas, de tus seguidores y eso es aceptable porque tú tienes que estar preparado para eso porque tú eres una figura pública pero háblame de la familia que los hay y los tenemos a veces cerca. Ok. Porque está bien, tú estás preparado para eso, ¿tú tienes cuántos seguidores tienes en Instagram? Ponle tú... Dos millones. Dos millones, vamos a poner dos millones. Va por dos millones. Tienes que saber que de los dos millones, millón quinientos, te quieren, te aman, te adoro. Cien, no sabes por qué están ahí ellos, no sabes en qué momento se agregaron y los otros cuatrocientos más están divididos. Unos te quieren, otros no. Y tú eso lo tienes que entender pero háblame de tu núcleo familiar desde que viene de tu abuela, tu primo, tu hermano, tu tía. No, pavadelo, pues puta, se encontró buena suerte, se ganó la bolita, él no sabía, él no sabía en qué momento, digo, ahí sí es mágico de puta. Porque es en un núcleo cortico con el que tú naciste jugando fútbol, con el que te criaste los dos en pantaloncillos, en pantalonetas, en las mismas chacletas. Una envidia familiar, una envidia familiar. Claro, claro, y las hay, todos los tenemos, todos los tenemos y no necesariamente porque tú tengas dinero porque acuérdate como dice el dicho del chavo, el chavo lo envidiaba a Kiko siendo el chavo y el chavo no tenía nada. El chavo tenía el sabor, el sabor, el sabor, pero Kiko tenía el mejor carro, el mejor balón, el mejor muñeco y el chavo se la vacilaba era con un carrito de madera, con un palo de cojo en el pie, o con un palo de licuepunta. Como dijo Diomedes, no es la plata, es el corazón. Es el corazón y a eso vamos. De que a ti te envidie un seguidor, está metido, tú ya lo tienes aquí porque es más, ese envidioso que te escribe que te va, te va a generar polémica, te va a generar ganancias, te va a generar, pero ya, cuando estamos en el núcleo familiar ya la vena como que hijo de puta, a ti se nos joda, pero si nos criamos juntico. Hermanitos de la vida. Como dijo Poncho. Debe de desearme que me vaya bien. No joda, me voy a mudar para la palma. Ahora es porque vi en las palmas que creo que es más familia. Ese es el niño. No joda, ahora como, ahora como ya no comen las ocho, ahora es mejor niño. Y te dije las palmas, ojo, yo no te dije en el Villacampetre, en el Villacampetre, imagina en Villacampetre ya. Sí, 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 es una vaina de llenco de puto, marica. No entiendo. Ahora háblame de lo laboral en el trabajo. Joda, pero si ese... Que lo tienes que mamar todos los días el compañero del trabajo. ¿Cómo así que me lo tengo que mamar? Ah, que lo tienes que aguantar. le pide a... Está pensando en otro genio y dice como la... Sí, sí, sí. O sea, en cada espacio, en cada ámbito, lo vas a tener ahí. Lo vas a tener ahí, marica. Y que no, que el jefe no te tenga la buena, ¿viste? Porque cuando te tenga la buena, tú dices, te vas en Lambombe. Por Lambombe que este man le dan más permiso. Por Lambombe que consigue, le dieron las vacaciones, tiene la barba de las comisiones. Ey, si la gente supiera lo bacano que es trabajar y hacer las cosas sin mirar... Lo que pasa es que hay gente que no es proactiva. Sin mirar el reloj de otra persona. Ponte a hacer lo tuyo que solito, papi, van llegando las cosas. Proactividad. ¿Quién te supiera lo sabroso que es eso? Proactividad. O sea, cuando tú no eres un proactivo sino aquel reactivo... Oiga, la vaina... Sí, sí, sí. Cuando ya tú ya vas adelante tú dices, yo no tengo que estar atrás de este man. No tengo que ser el jefe cansón, no tengo que ser... Y este man sabe qué tiene que hacer y cuando se lo pido, ahí está. Ahí tienen que mandar. Te cae la envidia porque tú en tu cabeza, en tu constructo de pensamiento funcionas así o aprendes a funcionar así y la otra persona no. La otra persona espera que llegue la hora a las cinco para poder hacer las cosas. Todo eso. En cambio, tú te bajas a las cinco en punto y él se queda a las cinco y te la pago. El hijo de puta, la morgue. Yo siento que no hay que permitir que la envidia lo consuma uno. En lugar de eso hay que buscar inspiración en los logros de los demás. O sea, es decir, tú no tienes por qué envidiar a las demás personas. Tú tienes que ver a esa persona como un paso a seguir para tu vida. Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que eso que tú estás diciendo la gente ya no lo aprende. Ya yo creo que el que nació con ese resentimiento la vida no se lo va ni a corregir pero sí se lo va a empeorar. Va a crecer más a que sea más envidioso, a que sea más dañino, a que sea más rencoroso. Y eso lo traspasa a generaciones nuevas. Sí, claro, obviamente tú vas a contaminar al hombre que el que viene atrás tuyo te está viendo y crees que eso está bien. Ya. Pero eso de que tú dices no, que esa persona no va a cambiar, marica. Esa persona nunca va... No va, yo no creo en los cambios. Yo creo que la gente deja de ser un momentico, pero los cambios como tal, como tal, no, no. O sea, que el man que pega cacho no cambia. Pero si estamos hablando de la envidia, ¿tú por qué te vas a meter con el cacho? O sea, ¿cuál es el tema tuyo? ¿Quieres en edad polémica? yo pregunto porque tú dices que el que... Espérate, espérate y diciéndole las vainas. O sea, ¿verdad? Esa verdad está molado. O sea, el envidio eso no cambia, el cachón tampoco. No estábamos en Sábado de Vacilón. No, no, no. O sea, sal de Sábado de Vacilón. No, tú dijiste claramente la frase que es que la persona, el que es así, es así, no cambia. Para mí, para mí, para mí, la gente no cambia. La gente deja de ser hasta el momento que le conviene. Por eso, y eso aplica para todo en la vida. Para todo. Incluso para pegar gallo. Para mí, aplica todo. Para eso, para eso también aplica. Ok, perfecto. Esa es la respuesta, pero eso también aplica. Eso es lo que querías escuchar. Oh, pero eso es lo que yo pienso, eso no es la verdad, pelado. O sea, que el cachón no cambia, el cachón se va de vacaciones. Epa, el cachón, como está caído, se queda quieto, ya no, no, me tengo que portar bien tres meses, cuatro meses. Y la cara subiera de foto con la mujer. Epa, la cara subiera de foto, yo te amo, yo te quiero, y viceversa. Y empezamos a borrar porque el juego puede ser que tiene por ahí. Yo pregunto una cosa, cuando uno le dicen cachón, ¿es envidio o es perrateo? Depende como te lo diga, pero de todas maneras está mal dicho. Como la dola quiera ver, está mal dicho. Ya. Porque a veces, ¡eh, cachón! ¡A verlo, cachón! Es envidio o es perrateo. No, yo siento que aquí es perrateo. Porque es que cuando, cuando realmente te están pegando cacho, nadie te dice, que eres cachón porque te da miedo decirle al manco cachón. Como dijo Diomedes en el disco ese, que uno es el último en enterarse. Va a seguir hablando de vayanato. Va a seguir hablando de vayanato. Ey, o sea, tú tienes un amigo que tú sabes que le están pegando cacho y tú no eres capaz de mamarle a ellos ni siquiera decirle, ¡eh, cachón, me haga! Te sientes culpable. Sí, sí, sí. Barro, le están pegando cacho. Pero resulta, es perrateo. Pensemos que es perrateo. Para mí es perrateo. Para mí, para mí. Pero sí, yo también creo que es perrateo. Esta hora, los centennials de la ciudad usan mucho el término. Ey, cachón. O sea, es como el marica de nosotros. Ey, maricón. Ey, maricón. Ey, cachón. Es como el leche de los viejos. Leche de los viejos. Leche de los viejos. La leche. Sí, sí, es verdad. Sí, es en relación al... ¿Podemos hablar de la envidia o seguimos con el cacho? No, no, estamos hablando de la envidia. Lo que pasa es que me llamó la gente. Tú ibas a hilar a algo... Que dijo Paul lo de las generaciones. Por ejemplo, a mí me costó mucho ver... Yo no soy el... No fui el súper pelado del colegio que estudió mucho, pero veía mucho la envidia que se manejaban en los tres primeros puestos del salón. Los pelados peleaban por ser mejor, sacar más notas que Paul, sacar más notas que el número 2 y de pronto yo era el número 3 y había una peleita ahí entre ellos y era envidia de que él sacaron un 9.2 y 7 sacaron un 9.5 y yo... Era una envidia... Sana. Sana. Chévere. Pero lo era. Pero lo era. No, eso es... Pero lo era. Tú me dices tú, eso no existe. Pero lo era. Era algo que no teníamos lo que... Hay competencia. Puede haber competencia. Sí. No, es que la competencia es buena mientras que sea sana. Pero es que de casa te dicen, mira, ve, él sacó 10. ¿Tú por qué no sacaste 10? No te dicen como... Él se pudo haber copiado sacando 10. Tú sacas un 9.8, sabes que fue a conciencia. Claro. Si sacaste un 7, fue a conciencia. No diste en el momento, te bloqueaste alguna vaina. No te inculcan eso, sino si él saca, tú también tienes que sacar. Ojo, yo siento que... Porque tú no eres más, porque también tienes los mismos ojitos y la misma cabeza. Hubo una generación que jodió, que se jodió por la comparación de los padres, de la familia, de la vaina. O sea, que puede ser culpabilidad de los viejos, de uno, de los hermanos. Claro, y por eso quitaron lo cuantitativo en el colegio y ahora lo pusieron más a los cognitivos. Ha cumplido el logro de desarrollo de... ¿Con qué compites eso en el colegio? No puedes competir porque si él lo cumple, yo también lo cumplo. Ya no va a equipar mucho en ese aspecto. Hay promedio, sí, en algunas, pero es más por logros que por números. O sea, que los viejos de uno son culpables de que ve que tu hermano es esto, ve que tu hermano es otro. Y ahí es donde viene la comparación. Ve que tu hermano, ve que tu hermano, ve que tu hermano... Vienen las comparaciones juveniles y cuando te casas y tienes pareja, como que él sí pudo coger una mujer más... La mujer es él sí. Pero fíjate que eso, o sea, hoy en día eso también sigue vigente. O sea, tú comparas a alguien superior para que veas el ejemplo a seguir. Pero es que tú sabes que siempre han dicho que las comparaciones son malas. O sea, como que entonces hay que utilizar otro lésico, otro término. Pero es que la única forma hay que poner un ejemplo. Es decir, mira que esta persona pudo, mira que esta persona se educó, mira que esta persona se hizo profesional, mira que tú también puedes y no te vas a quedar, mira... Y te vas a quedar como la prima de no sé quién que no valió verga. Yo sé que a mis hijos cuando vamos en el carro y vemos la gente que estaba pidiendo o van a ir a ver por no estudiar. Sí, sí, sí. Eso no lo pasaron. Mira, claro. No, papá, ellos no estudiaron. Mentira, quizás hay mucha gente que sí ha estudiado, sino que no tiene oportunidad. Pero es para yo meterle a ellos en la cabeza que hay que estudiar. por lo menos en el ámbito laboral también en las empresas también se ve mucho eso. Siempre el número uno es Briseño en las ventas. Claro, entonces Rafa que está de segundo va a Briseño. Claro, si a Briseño le dan los mejores clientes a Briseño y ahí se va creando. No sé si es envidia, si es competencia porque no me muevo en esa área, pero ahí también hay... Pero tú en algún momento quieres ser el número uno a Briseño y si te puedes meter un palo en la rueda lo haces. Epa, eso voy, eso voy. Entonces, eso sería envidia porque ojo, yo te quiero superar. Es envidia. Ah, bueno. Yo creo que las empresas hacen eso para que... A la final lo... No, porque a la empresa le importa es ella, el número de ella. Al final si él vende, él vende, él vende la... La empresa es la que gana, me importa si ustedes se matan. Hay una reabilidad entre ellos. Claro, el empleado del mes. El empleado del mes, claro. Yo soy el empleado del mes. Acá me llama, marica. Mira, casualmente en el colegio ahora la niña, si a ella le va bien y todo, pero ajá, tiene su golpecillo ahí en disciplina y vio que hubo un 4 de honor y los solicitaron y dijo, mamá, yo quiero estar ahí. Mamá le dijo, sin que pórtate bien y subieras. Ponte pila. Pero ella misma dijo como que yo quiero estar ahí. Crea ese, empieza ese, como, bueno, yo quiero estar ahí, ponte, me voy a poner las pilas. Ya tiras, ya entras a competir. A competir. La competencia sana. Ya hay una competencia. La, la, no hay competencia sana, hay competencia. No, si hay competencia sana, compadre. Yo creo que si hay competencia sana. Sí. Eso sí que envidia a la buena, envidia. No, 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 Estamos hablando de competencia. Tú compites para ganar, bien, pero te preparaste tú y la, como dice uno, tú, tú tienes que competir contigo. Por eso, vamos en el ámbito deportivo, cuando hay dos delanteros, papi, todos están trabajando, el que haga más goles es el que va a entrar el domingo de titular, el que esté haciendo mejor el trabajo porque obviamente, o el portero, claro, o el portero, el que esté tapando mejor y ahí está una competencia sana porque los dos estamos trabajando por iguales, pero para el mismo lado. Claro. Bueno, eso es lo que entiendo yo como competencia sana. Porque si tú estás compitiendo conmigo como delantero por un puesto y yo veo la posibilidad de que estamos entrenando y a mí me queda más fácil pasar del balón a ti, pero si yo te lo paso, tú haces el gol y me banquean el domingo a mí, yo voy a preferir no pasártelo y así sea comérmelo, pero voy yo. Entonces eso es competencia, eso no es competencia sana, es competencia. No, 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 porque si se lo come, ojo, si yo lo hago, si tú lo haces, eso que tú dices, el ejemplo que tú pones, si tú lo haces, ganaste, coronaste tú, pues tu competencia y tú te lo ganaste, pero si tú no me lo das y tú te lo comes, perdiste, porque ahí si fuiste egoísta, me quitaste la posibilidad. Te van a decir, soy de la puerta también calivosa. Competencia. Ahí tú tienes que jugar, ahí tú cariceo. No es sana, es competencia. Yo siempre he dicho que, bueno, desde mi punto de vista. Pero entonces hay una delgada línea entre la competencia y la envidia. No, no, yo no le pongo esa delgada. No, yo no la pegaría, no, yo creo en la competencia sana, creo en la competencia sana. La gente piensa que al ser competitivo, si tú niegas, tú estás compitiendo, entonces, mierda, me tienes la mala, no, no, nosotros podemos competir, podemos amigos. La gente tiene esa confusión de que si nosotros estamos compitiendo por algo, si yo lo hago mejor que tú, entonces tú me empiezas a agarrar la mala. No, podemos coexistir. yo creo que eso va en la personalidad porque cuando hay competencia y tú estimas con la persona que estás compitiendo, a ti hasta te puede alegrar que esas personas, joda, me ganaste bien. Sí, creo en eso, creo en eso. Ah, pero mira, voy a poner el caso para hablar de competencia de la radio. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en otros medios de comunicación como voy a decirlo así de RCN Caracol que a veces se abstienen de hablar con la gente de Olímpica por ponerlo así por el del grupo, no solamente porque son competencias pero al final son amigos y hoy pueden estar allá y podrían estar aquí y viceversa y en algún momento le dicen va de acá te va a ganar 40 millones y ya arranca para otro lado. pero se ve esa competencia y llega a ver en algún momento esa envidia como allá los Olímpicos hacen eso, allá hay un poco de carro en la puerta, allá hay un no sé qué porque te gustaría y se ve la diferencia obviamente por muchas cosas pero yo creería que hay una tras que una competencia porque estás compitiendo cuáles son las mejores emisoras también hay un 16 de envidia de que no, porque ellos si nosotros no si tenemos los mismos micrófonos si tenemos las mismas frecuencias la frecuencia no tenemos la competencia arriba es otra cosa porque juega en Millonario y juega en el Real Madrid ya porque nosotros si somos 11 también y 11 allá porque no le podemos ganar 10 a 0 claro aunque estén en diferentes ligas pero se pueden jugar en el Real Madrid ahí entran muchos factores yo creo que a nivel de competencias lo que dice lo que dice tú tú es si tú eres honorable en la vaina si tú sabes que estás compitiendo pero no estás tú un malsano a hacer una maldad y si Jameson me ganó en el Ecar mierda ganó por Jameson pero la envidia llega y esa vaina llega cuando dice no joda pero Jameson es el número uno diciendo el poco de vulgaridades en la radio ya y la vaina ya tú la notas diferente hay algo hay un sesgo mira cuando tú te levantas todas las mañanas con el pie derecho en paz dándole gracias a Dios mandando un piolín por Whatsapp ya tú automáticamente tu alma no está para dar en el día una crítica de envidia ya entonces tú ves el logro de él tú abres el Instagram ves el logro de él ves el logro tuyo y tú dices bacano mira tú este pelado ves el polvo fíjate tú le dices a la persona que estás al lado o lo piensas tú ya automáticamente tu alma está el aura el aura el aura todo está bello pero si tú te levantas y la otra vez en cuera a la otra vez mostrando los ojos de temprano a las seis de la mañana porque ojo parece mentira pero el que es envidioso y criticó papi no pela ni uno a todito a todito le da a todito le da agarrote tiene que estar al día y agarrote a todo a todo le busca un defecto sí a todo le busca un defecto entonces ya tú ese tipo de personas está bien cuelándose ese tipo de personas el que te estoy hablando el de la aurora buena el de la aurora positiva tú lo vas a ver como una competencia sana porque tú mismo vas a sentir hasta la aurora y a tu vas a decir no si este man se alegró de que yo ganara de que yo le ganara el puesto y sé que la próxima competencia él se va a esforzar porque él va a querer ganarme pero tú o sea tú vas a sentir tú vas a vivir esa energía claro mientras que el envidioso enseguida tú lo vas a ver hasta en el tono que te lo diga ni siquiera te voy a felicitar me ganaste güey de mierda me ganaste güey de vaina me ganaste porque mira hoy tenía el de los recitos de Kim entonces tú enseguida vas no vas a necesitar que te lo digan ni que te lo expliquen tú lo vas a entender y hay casos mira el caso de los balones de oro que vivimos en estos últimos 5 años de fútbol se iba hablando de fútbol de vallenato y yo algo más con la envidia dale la palabra de eso porque habla de cacho pues dile dale la palabra fútbol vallenato y cacho joder buena combinación si 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 no fuera tan bueno ronaldo no se viera tan malo si me tú quita a ronaldo quita la messi joder mejor del mundo mejor del mundo pelé es una chancleta si me entiendes pero es que tiene un man que es demasiado bueno que se entretiene jugando que no hace ola que no está pensando en la rapada del pelo es buen marido es buen papá si me entiendes tienes un culo de atleta como cristiano ronaldo y que puta que no va marrón que no se que que hue puta que todo el mundo te toma el agua a medida te toma y se ve se ve bollón y no lo es pero es porque tiene al lado un man un man que no es demasiado humilde tan humilde tan noble y hace que te quedara de copa se ve mal si 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 ahí están las competencias hijo de puta quiero que gane el balón Messi porque Messi cristiano también se lo merece claro pero el ahí es donde vienen las percepciones de público no es que cristiano hijo de puta huellón y sale en Nike a nosotros nos gusta este marica que coda está en el centro comercial y juega con los peladitos ahí en la casa de balón porque yo lo veo guitarra es chiquitico es curiosito es que el guautista es que el él sufrió en su vida él es malo y van a abortar entonces la gente se va por eso o se van a lo que tenemos que Ronaldo fíjate tu Ronaldo se superó a pesar que el papá murió por alcohol y la mamá y el barría y tal por eso ahí está ahí es donde ya pasa la competencia la gente que es la que te pone a competir quien mejor el Real Madrid el Barcelona quien no se quiere la gente calificando a su manera por el seco por el seco mire le voy a decir una cosa a veces la envidia a veces la envidia yo creo que no es más que el reconocimiento inconsciente de aceptar de que hay alguien que está haciendo algo mejor que nosotros o sea tú reconoces inconscientemente que esa persona es mejor que tú en algún aspecto de tu vida no o sea además que es en su campo tú no le puedes ganar incluso como yo ganarte a ti en tu campo te dan gasolina te dan gasolina o sea es decir yo creo que todos tenemos una habilidad yo soy yo hago lo que hago tú eres tú haces lo que haces quizás yo en tu campo no voy a tener la experticia tú en el mío no yo creo que cada quien tiene su habilidad y hay que admirarlo como tal sí claro bueno ahora hemos hablado de la persona que es exitosa que es talentosa y que una persona que no sí pero háblame de la persona que entonces es exitosa es talentosa y es ostentosa que entonces yo creo que ahí viene lo malo porque como yo soy la superestrella mira compré esto mira compré lo otro y yo creo que entonces esa persona empieza como que a despertar o a hacer generar envidia ante los demás hay personas que dicen la verdad es que yo no soy envidioso pero es que si por puta Rafa Pérez Rafa Pérez es muy medio odiado en redes sociales por mostrar esa parte ostentosa de él canta bien si se salió del grupo hizo su show aparte está con la mujer con la que esté pero ha despertado eso como Rafa Pérez lo empaña esa parte que tú estás claro claro porque a veces porque estamos hablando de la persona que bueno si el exitoso todo pero entonces háblame cuando se va a vacunar vivo se va a vacunar hay cosas que empañan a la persona aunque tenga un buen trabajo un buen talento buen logro entonces esa persona de pronto entonces tú porque tú puedes decir no jala es que yo soy una persona que tengo buenos logros específicos pero no hay que si pues puta se pasa claro y entonces como asume papi estamos en una sociedad que te da palo porque sí palo porque no y palo por cegazo por eso pero yo creo que es una persona no es que la estés justificando pero una persona que al final termina siendo déspota odiosa se hace odiar porque esa idea de que tú estés testando tus logros no va deja que tus logros ven por sí solos deja que los aplausos lleguen deja que los monta la carpa deja que los payas lleguen y después vendrán los aplausos claro pero es que igual son personas muy humildes yo creo que la gente que siempre ha sido muy humilde cuando tiene algo y nunca lo ha tenido siempre soñó con tenerlo entonces lo tiene que mostrar pero sí yo creo que Toño Yar no le interesa mostrar que tiene una camisa puesta de millones de pesos y de pronto ni se la pone que de pronto ni se la pone pero lo que él tenga para ti tu percepción va a decir cule camisa quizás no es de marca no sé pero una cule camisa entonces cuando tú ellos que siempre han tenido lo que se ponga pareciera que fuera costoso cuando uno que nunca ha tenido tú quieres mostrar que tienes sí claro entonces yo creo que pasa con ellos yo creo que cuando ellos eran cabras vienen muy humildemente los cabras no de pelados humildes de Bailupar digo yo no sé ellos no ellos son no son de familia ellos venían de abajo claro entonces de pronto ya hoy el hombre que tiene sus frutos económicos y quiere ponerse una Dolce Gabbana y quiere ponerse unos zapatos no sé qué valenciaga valenciaga no sé qué él quiere y nunca lo pudo lo soñó lo quiere hacer hoy en día y ojo que te miden con lo que tú tienes por ejemplo si el man el que sea se compra unos valenciaga por ejemplo yo me voy a comprar unos zapatos valenciaga van a decir él no tiene para comprar son valenciaga son réplicas triple A porque te miden si yo también en mi poder no tengo para comprar unos zapatos reales de ese precio entonces de pronto este man que trabaja se lo gana a sus millones voy a sacrificar 6 millones de pesos para estos zapatos la persona lo mide como esos zapatos son réplicas él no tiene para pagar eso sí pero en el caso él sí y de pronto siempre lo soñó recuerda que es como es como yo la primera vez que fui a Nueva York yo lo veía en la película Detroit distrito no sé qué en Nueva York cuando yo estuve por primera vez en Nueva York wow y tú lo posteaste para mí no quizás no porque yo nunca estaba en ese plan pero pero era como cumplir un sueño me entiendes sí 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 y tú lo viviste y tú lo manejaste marica de Costahermosa Simón Bolívar andar a pie en moto de Costahermosa no es San Vicente San Vicente Costahermosa a la nieve sin un Bolívar ¿cuál fue la diferencia? vas atrás ¿qué te quiero decir? ¿estás viendo? ya me viste no no porque estás hablándole de que cuando pisaste en New York y pasaste por la FIFA Avenue lo que te quiero decir es que uno tiene sueños uno de las películas de huevonadas que uno dice no joder esa vaina donde es o sea ¿qué carajo yo cuando yo estuve en Nueva York yo jamás pensé que yo iba a llegar a Nueva York así así porque nunca lo o sea sí esa sería el carajo lo que nunca pensé es que iba a tener un tiquete para comprarlo y que iba a llegar ya iba a haber la nieve iba a haber la vuelta donde viste tú que grabaron a mi pobre Angelito aquí se rebaló Kevin aquí patinó Kevin Kevin McAllister eso es entendible eso es entendible el caso que pone la Sammy el ejemplo no sé porque no no sigo a Rafa Pérez no sé qué ostenta él pero sin embargo él puede porque es una figura pública claro y él está y él de alguna manera o otra estará vendiendo algún producto ya lleva a él sí él es un producto se vende como un producto no y lo que venimos hablando simplemente yo creo que son personas igual como nosotros humildes lo que pasa que hay diferencia es que ellos ganan más dinero o sea cuando más de eso cobra así 60 50 millones de pesos que le queden 30 libres por una hora por una hora y la noche que le queden 20 y que haga así haga tres toques por fines de semana son cuatro fines de semana DJ háblame cuánto estás facturando no sé por 20 barras 120 pesos está bien tienen como comprarse sus marcas y quizás siempre lo soñaron DJ y quizás hay alguien que le dice ya veo amo su música desde Estados Unidos de aquí le mando un buzo Dolce & Gabbana claro yo no me centro en el man porque no no lo sigo como tal yo tampoco lo sigo pero me voy vámonos al básico al que al que al que está en la esquina el que está en el barrio el que llegó compró la moto y entonces en sus redes con la pechiche cambiando los zapatos a la pechiche la la comiendo con la pechiche entonces pone el plato de comida entonces son personas que por lo menos a mí en lo personal de pronto no me hace pero hay personas que ya va a empezar entonces ahí es donde el man va a despertar en la otra persona una envidia que de pronto esa persona no tiene pero ese fastidio de pronto se puede ver como envidia pero no es envidia es un fastidio es lo que yo quiero dar a entender no sé si ustedes me entienden pero es que para mí no es un fastidio para mí es un logro que esa persona que jamás pensó tener una moto y hoy en día la tiene y la valora tanto que es como su pechiche lo que pasa es que se vuelve muy reiterativo se vuelve muy canso pero es personalidad entonces esa persona tiene ese viaje tiene que coexistir con eso claro ese es el problema de él si me entienden es su personalidad que logró tener un juguete que nunca lo tuvo las pechiche la 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 como se llama la pero yo pienso que eso es una fiebre está bien tú cogiste o sea tú cogiste y empezaste a mostrar lo que conseguiste ya a vueltas dos o tres años todo el mundo sabe oh timbriseño no sé timbriseño ya timbriseño ya basta por una tequila ya timbriseño creo yo que quemaste la fiebre de mostrar lo que ya tenías que mostrar ya todo el mundo sabe está reconocido que timbriseño ya está en otro nivel yo creo que ya no está en necesidad de estarlo mostrando ya está validado no tengo que poner dos camionetas y poner que habrán señales nada de eso es correcto es correcto pero ya hay personas que se pasan hay personas que ya están vistas ya se reconoce ya todo el mundo sabe quién es y siguen y ahí es donde yo creo que no generan envidia pero si generan como que la culo de fastidioso culo de fastidioso pero es personalidad Rafa recuerda que también hay gente que siempre está buscando validación en las redes sociales aparte de todo eso porque no se compran las cosas y sienten que no vienen si de pronto lo soñaron pronto ya lo tienen y entonces necesitan ser validados por los demás para que por eso lo muestran por lo menos y aquí aquí hay unos criollos Tajaboz ya quién no sabe que Tajaboz conoce todo el mundo no sé quién habla bueno un personaje Tajaboz todo el mundo sabe que conoce Europa Monaco no es Tajadita Bouchaybe es ese mismo ahora se llama Tajaboz se llama Tajaboz Tajaboz Taja qué Tajaboz ah bueno Tajaboz yo le digo Bosh saludos ya esto es todo el mundo pero el man vive su 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 película su pajazo marita ya ese es su mundo su pajazo y se llama que el recorrido medio mundo el mundo entero el mundo entero y quizás mucha gente lo envidia claro pero sabes que yo pienso más que lo que pasa es que ya se pone como que fastidioso para la gente porque por los comentarios ya ya payaso que pito es más comentario negativo porque la gente como que le da de rabia que no jode otra es la misma payasa otra es la misma pero ahí no aplica la envidia yo siento que ella sigue aplicando la envidia pero yo pienso que ella la despierta por eso pero es que eso no es problema de él exacto eso no es problema de él yo muestro lo mío yo por lo menos cuando a mí alguien me fastidia en Instagram papi ya chao te fuiste yo tengo claro que en mis redes sociales por así vuelve a puedo crear un fastidio cuando pongo vainas de soltero de que puedo comer la carta de que no sé qué y hay gente que me lo he hecho que me lo he hecho soy como esto pero tú presumes 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 de tu de tu soltería de que te comes a una que te comes a otra y yo compa ¿qué hago yo? si soy yo si soy yo si estoy soltero yo puedo hacer yo creo en el en el video que dime de qué presume y te diré qué carece dime lo que presume y te diré qué carece entonces es como que yo lo que digo no sé qué tanto es como el que muestra mucho papito mamito esposito esposito mamando cacho no te vayas al cacho pero usted sí le te encantó la vaina y yo vayan juntos ¿qué dice la camisa que tiene ahí? yo me voy a que se maman su culo y muñequera allá en el linterno papito te amo eso allá papi atrás de cámara y lo que pasa es que ahí tú quieres ser doblemoralista la palabra es cacho porque a veces hay violencia sin cacho hay hombres hay hombres que son violentos mujeres que son violentas sin necesidad de cacho ah tú me estás hablando de trompa de trompa de trompa que muestra que en las redes sociales mi amor con te amo y porque todos los problemas de pareja son cacho jemison cambia cambia esa mente pero tú estás en sábado de vacilón de respecto a lo que me querías decir claro ya entonces a eso voy de ahí gente que mi amor con te amo en la foto en la vaina se pegan tremendas ¿tú tenías los dientes blancos ya así o no los tiene como hace tres años mira mi reel en el 2017 mira mi reel en el 2017 tú lo que me estás queriendo decir es que cuando tú se hizo la vaina allá en el bar y dijeron ¿quién sabe qué está haciendo el tuto y juega normalmente cuando tú te pones el diseño créeme que más de uno y el cacazo sale en televisión para hacerse esa montada al acaso él necesita de ese negro manejando volquete y tirando volquete necesitas hacerse un blanqueamiento mira te voy a explicar desde que se puso flaco claro y si tienes que tener otra mujer en algún lado donde voy es yo no me había dado cuenta yo le dije chico y tú siempre voy a preguntar al aire porque eso es mondado después se me olvida pero 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 por la casa no te van a decir ¿para qué se hizo ese cagado? no porque fíjate tú que como te digo mis dientes eran blancos los dientes no son blancos o sea y yo tampoco los tengo blancos pero casi nadie se percata de que tengo el diseño porque o sea es un diseño natural si es un diseño natural y no era mucho la diferencia o sea no era mucho la diferencia de mis dientes con el del diseño por eso que no te hayas percatado ¿por qué será hoy? porque ahora me tienes más cerca me tienes a 50 centímetros me estás oyendo hablar y me estás detallando para ver qué me sacas entonces ahí es donde está el detalle o sea ¿tú qué crees que el team es perrateador o el video? a ver si vos te es perrateador él es perrateador porque su personalidad no es de envidia su personalidad tú lo ves ahí ya tú enseguida ves a la persona ya tú seas locata yo si no no he podido manejar eso usted puede decir que no envidia a nadie porque yo vivo mi vida como la he querido vivir y a él le gusta su vida como es y a él le vale le vale verga no he hecho un culo ahí está nada no dale pa' vivir ya bueno como dice aquí yo soy fiel a mi demonio es lo que estáis viendo por donde le cojo el perrateo ya mira casualmente ahorita que íbamos saliendo le decía no sé si mamá le gallo al team porque joda me perratea más o déjame perratear si mamá le gallo no lo que pasa es que el team es el típico de persona que tú tienes que adelantartele ya mamále el gallito para que él diga este tipo de puta es la misma línea entonces este no es este le voy a tocar le voy a devolver pero sabes que he muerto a eso después de pandemia he muerto mucho a llegar al al pavadero que no sé si 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 porque la pandemia nos trajo algo va bien o va mal pero nos trajo algo pero ese tipo de personas tú lo que tienes que hacer es pegarle adelante es como el que te va a prestar plata por lo menos ya tú sabes que mierda ahí viene Dave ya préstame plata antes que Dave te diga y tiene 100 barras Dave ¿tienes por qué le prestes 100 barritas papi? ya entonces ya Dave quedan y te voy a decir el que te iba a prestar 200 ah tú le prestas antes que le digas claro marica tú tienes que así es lo mismo con el perrateador ya viene ya viene el team me lo voy a adelantar o le voy a tener preparado por si acaso la tira ahora yo creo que el team es momador de gallo él no es perrateador porque perrateador es el que de pronto tú humilla no pero eso aquí en Barranquilla no se ve como humillación ya aquí en Barranquilla el Barranquilla tú sabes que está perrateando el hijo de puta ya yo digo que cuando uno humilla y me ha tocado hacerlo en un momento cuando ya uno tiene como que ah sí voy a meter aquí y te tiro algo personal ¿sí me entiendes? epa 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 para joderte y si a ti no te coyeron y hijo de puta y te embargaron a casa epa y si ya eso sí es humillación pero que la camisa que el corte que el peinado que la calva ya es así como cuando tú venías caminando y pasaba un bus y se volaba el semáforo y quedaba a mitad puta por eso es que es chofer así vamos a dejarlo ahí sí 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 ya eso es una parte porque es que si yo salgo y aplico y disparo con eso eso de por decir pelear por eso es que el chofer porque la cabeza no le dio más un culo es porque le estoy diciendo te la estás cagando pues estás exponiendo a la gente que va en el bus me estás exponiendo a mí expones a la gente en la calle para el bolate ese huevita semáforo sí claro llevas 40 45 personas que van para su casa van de su familia más el que va en el carro allá que te lo volaste el semáforo o que trató de en algún momento chocarse si íbamos en un auto tú eres chofer porque la cabeza no te lleva más le estoy diciendo bruto tienes que pensar en tu entorno no solo en ti y que te gusta tu puta adrenalina por volarte el semáforo de la 27 con 72 y todavía los corren todo eso pues se corren si ya necesitan los tiempos vea compadre a las yo que me levanto temprano a las 6 10 de la mañana los buses de los rojos se vuelan el semáforo de la 27 con 71 72 ahí en donde está el estanco no sé por qué no sé para qué a tiempo no hay si hay tiempo si hay tiempo y el Olaya y el Olaya igual y el Sobus igual son los que veo pero yo creo que no juega tan temprano compadre para seguir hablando de cachones sacamos de los cachones bueno yo pregunto una cosa ustedes no consideran que la envidia es un elogio disfrazado un elogio disfrazado ni verga no hay no hay elogio por ningún lado yo siento que sí si fuera un elogio tú coges a la persona y le dices como este es mi guía quiero ser como él yo quiero que él sea mi mentor lo quiero conocer no les da yo siento que ahí estoy de acuerdo contigo y siento que la persona llega un momento que le cuesta decirte a ti cuánto te admira y entonces lo que te vas a tirar piedrita pam 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 pero en realidad te está hue puta tú eres el top en su si te está elogiando te está elogiando pero no lo admite entonces la forma de de cogerte es tirándote no pero es que ahí no entra la palabra elogio porque cuando tu elogia tú vas a engrandecer vas a alzar a esa persona la vas a idolatrar no joder mi hermano te felicito pues puta porque yo sabía que tú eras capaz de hacerlo en algún momento quiero ser como tú yo te lo digo por el tema de la ropa vayamos a la ropa ahora si te imitan o quieren parecerse a ti o quieren sonar como tú o caminar como tú como tú pues el elogio ahí está disfrazado porque eres su su ídolo o su vaina a seguir por lo menos Mario Lafori contigo se motila como tú habla como tú baila como tú se viste como tú ya ay si de pronto cabe 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 eso que tú quieres decir ya pues tú Mario Lafori Mario Lafori es un Jameson yo me llamo claro yo me llamo yo me llamo Jameson Ochoa papi eso a los que no conocen a Mario Lafori no se pierden un culo no pregunten ya es una vaina así que más no debe yo ser mencionado en este capítulo ey ven acá cuando alguien te dice por eso te digo lo del elogio cuando alguien te dice que jacu la camisa esa vaina que ya no la compraste en las pacas al final le gustó tu camisa sí claro pero te la está perrateando quisiera tenerla puesta él sí lo que pasa es que ya porque le metiste en las pacas pero por lo menos yo te he visto a ti camisa jacu la camisa Diego no la compraste no se la levanté en Sara y tal tal está bacana marica te quedas firme ahí no hay perrateo ahí no hay perrateo pero cuando por lo que te estoy diciendo al final cuando la vaina va por un perrateo pero al final también la camisa ahora 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 vamos a hacer también vamos a hacer también objetivo necesito una foto del señor con la camisa que tenía puesta por favor producción sé que no lo vas a hacer pero lo voy a pedir vamos a hacer objetivo tú también te pones culos de camisas hijueputa que generan que te perraten por lo menos por ahí montaron una la semana pasada con unos plátanos verdes tú viste esa camisa la que montó con la camisa de plátano verde no hágule camisa que haré verga marica cómo le van a perratear a esa camisa para gusto si son los colores y tú te la pones con ese fin de que te la perraten de que tú digas bueno voy a generar por eso de que te la perraten claro pero al final y esa camisa perdón que te interrumpa y esa camisa en Barranquilla nada más se la pone una sola persona y se llama Jimmy Sochera no se la va a poner más nadie para que sepas tú esa camisa no la va a poner tú no no nadie se la va a poner y es que si me la pongo a mí si me van a criticar bien hijueputa es que es verdad esa montaña no te luce negro a ti no te luce los platos en la camisa sino en la carretilla búscala 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 ahí por ahí por ahí la montaron en estos días yo lo vi en estos días que montaron y te dijo que camisa pa' hijueputa esa camisa nada más se la pone él y ahí obvio que yo te lo voy y te lo digo y tú me lo vas a ver en la forma de joder camisa pa' hijueputa pues nada te la vas a poner tú y tú vas a decir pa' joder está mamando porque él no la tiene y yo hago una vaina esta tú no la tienes esta tú no la tienes esa era la camisa que él tenía el fin de semana ah esa era la camisa era la Barbie claro no ahí se ve normal es una camisa rosada Barbie del estreno es más tiene el mismo color de la eso son camisas con textura y la camisa tenía algo particular que era una tela como panaca son telas texturizadas tienen textura te voy a dejar encargado de que pongas la camisa por favor del plátano ponla del plátano y la rosada si ponla a trabajar ponla a hacer algo minuto se la pide a Elisa que ella la tiene eso fue en una historia y esa también ojo a la del plátano no yo te busco el video yo te busco el video te lo paso para que la ponga lo que pasa es que es un tema de personalidad de personalidad y de ser disruptivo de romperla ¿por qué? porque pero que o sea tú te pones la camisa diciendo yo voy a salir para que hable mondada si te das cuenta yo soy muy plano yo soy muy negro yo siempre soy plano negro cuando me pongo colorinches es porque denoto felicidad denoto festín recocha si me entiendes y romperla con alguna vaina y sobre todo son los sábados y los domingos es que yo trato de hacer mis locuras oye eso está bien eso está bien eso va en parte de tu trabajo de tu personaje de hecho lo que te dije a ti te va a lucir a ti te luces ya a ti vas a generar esa ese bla 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 entonces tú te lo pones con ese fin entonces el comentario que siempre vas a recibir no lo puedes recibir como envidia vas a recibir con el propósito que tú te la pones a que hablen o vas a poner que hablen bien o mal pero van a hablar ahora en amor y amistad siempre me acuerdo mucho de alguien que ya no está con nosotros y era muy disruptivo Juan Carlos de Estarita tenía un pantalón rosado que solamente se ponía a él sí él y Hansel él y Hansel que después se propuso si no se puso más nunca ese pantalón rosado para la época de los pantalones de golf porque es que creo Hansel se lo compró a él yo no sé no sé como era ya entendí era de Hansel y Hansel se lo regaló porque es que ahí es donde voy en personalidad creo que Hansel se lo puso y le montaron y él mismo se la montó y no era un pantalón cualquiera creo que esta de marca era un pantalón pero entonces dijo yo si tengo la personalidad y voy a los juzgados con ese puta pantalón porque le encantaba ese bochinche que hablaran el abogado ese hue puta el abogado el color hinche el abogado el color hinche acostumbrado al abogado el pantalón de la Barbie el pantalón de la Barbie yo me acuerdo que él cuando Hansel la primera vez que lo vimos que Hansel su hijo que dijo papi que es el pantalón de la Barbie y Hansel ay está mamando ay tal cuando vi como a los 15 días se lo vi al final se lo vi ay hue puta ahí lo embola pero era eso era un man que decía como ahí vamos a poner para que hablen le quedaba le quedaba bien le quedaba le lucía la vaina por su personalidad claro porque uno también uno también tú es negro le lucas sí 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 y es que yo te digo algo el negro viste estrambótico sí sí el negro viste pero este no mira los penguins no no papi básico negrito hoy vino básico lo he ido aprendiendo lo he ido aprendiendo de quién de quién no yo creo que ha ido aprendiendo de mí no de todo de todo esto es lo que está de moda los vallenateros lo básico el negrito así que el vallenatero si el vallenatero siempre ha sido colorinche y van el huevo nada el vallenatero tiene un vacile ahora que es una camisa con un nombre aquí ¿cómo se llama? Monasteri no otra verga creo que vi una que tiene como la 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 albaute albaute pero son básicas no papi de salida con esa cule cule vaina y que a ver que básico la vi y mira no lo consumo pero en estos días más te voy a hacer unos videos por unas vacaciones que estoy haciendo y yo estos manes que pasó aquí pues la regalaba pero no sé no sabía ni cómo se llamaba casualmente la vi a elder y a rafa ya te hablaba ya te ha quedado cariño ya te ha quedado cariño ya te ha quedado cariño tuve bueno el show genial ese manico ese bozarrón tuve bueno el show bacano lo que se vivió en la ciudad de Valledupar hace pocos días buenísimo genial dichoso usted que fue sí porque me tocó y aparte porque la producción nada más de bueno en tres me dejaron sí claro bueno dios se los bendiga esperemos ahora que saque el de otro para ver si nos lleva a nosotros no joda que nivel mira el gordito lo que pide el de Silvestre no es que vamos para Silvestre cuando es noviembre noviembre pregúntale al señor allá está agendado está agendado mi secretaria me lo agendó para Rubén Lanao nos invitó baby tú y yo baby una hora para mí para mí el envidioso es es alguien que desea tener lo que otro tiene que no lo pudo tener en lugar de de enfocarse en sus propias metas total sí por eso hay una incapacidad claro nació con esa incapacidad hay una incapacidad y va a ir a contagiar con esa incapacidad y trata de que y no se mete como eche si él pudo yo puedo no y tú conoces algún envidioso que esté bien si lo hay yo voy a verlo el envidioso pierde el tiempo como Kiko pierde el tiempo pensando cómo lo hiciste pero no se pregunta cómo lo voy a hacer yo ojo y te voy a decir pierde el tiempo yo a un gran creador de contenido le aprendí que uno tiene que chao leer los comentarios negativos fue lo que dice leer los comentarios negativos a veces te dan ideas de negocio eso lo dijo hace poco te dan ideas de negocio entonces casualmente desde que estamos manejando todo el tema de redes sociales yo siempre cojo y me meto a leer los comentarios negativos y positivos papi los comentarios negativos de él son siempre los mismos los mismos usuarios la misma y vas y comparten los videos en la historia están los videos compartidos pero por el comentario te dan bate entonces es lo que él dice al final te exaltan te quieren exaltar pero no lo aceptan y entonces vamos a darle bate la igoputa yo siento que a veces la gente hace su comentario queriendo ganar una importancia o sea queriendo aparece en tu radar si aparecer en mi radar y dos y tira un plastazo y la gente más atrás cae o sea como un momentico de popularidad y que aparece tu radar aquí está el robo el timbriseño aquí en ese no sé hablando mierda de mí llamar la atención tiene razón en eso puede que lo hagan con esa intención claro claro hace ese notar si porque es que tu de aplauso aplauso que va a ganar y tu te quedas ahí te queda sonando la vaina pero pero si llamó tu atención claro acuérdate que hay muchos que han cogido popularidad cuando se han puesto a pelear no sé si es pago si es creado cuando se han puesto a pelear con Silvestre con Peter uno que hizo un comentario maricón le respondió y le da sus días de fama la la vio mucho en la en la en el ojo yo siento que cuando esa persona famosa te responde tiene un grado de eh de verdad lo que él dice porque si no es verdad y te resbala pero cuando a ti te pega el comentario y tú responde te pegó donde era claro son humanos marica son humanos y botan el chupo son humanos y botan el chupo marica ellos también sienten hay comentarios que te dan hay gente hay gente que aunque te lo digan de mala manera hay gente que te da donde es marica te toca la llaga te toca la llaga y te toca a ti con tanta mil y a veces no vas a llegar con tanta mil y en eso se pensó diez veces en contestar será que le pierde el tiempo a este man y le doy sonido lo vuelvo famoso contestando será que no lo voy a contestar porque no lo voy a contestar si me entiendo llegué a esa esa pensadera y lo pensó medio vamos a contestarle a ese man le dijo al grupo de trabajo vamos a contestar que le ponemos vamos a ponerle esto por las piedras si claro igual acuerda que como esto es un marketing hasta al mismo artista le conviene hacer esa polémica de una manera u otra y ahí se este le contestó a aquel y aquel se sintió porque lo que más desea es una persona de esas que le contesten eso para ellos es el triunfo es la gloria puta viste me contestó ahí está la cantora o sea que si si élder ve este contenido donde dice que no te dice nada que no lo has podido digerir a élder le va a valer verga porque élder porque es que élder ve esto esto yo sé que él lo ve y a él le va a valerga porque ya élder es élder lo que yo te digo es mi opinión personal pero eso si él te dice tú tú te invito a un show mío y tal le vale mía ah bueno lo que pasa es que lo que le hace falta una negra colla lo que hace falta salud 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 por todo eh tú se que pero que no vayas a hacer como el saludo del hoyo del tutu tú no supiste ese cuento no échamelo para salvar no para que la gente la gente se entere dale dale un poco solo un episodio de salud y de aquí ya ya está bueno ya ustedes no saben que yo en algún momento a ver si tengo era cantante no no yo una vez me puse a eh yo no sé no me acuerdo es que de hecho tengo aquí guardado en mis notas un una respuesta a alguien que me hizo un comentario quizás leyendo la respuesta pueda saber de qué se trata pero yo escribí lo siguiente alguien que me hizo un comentario por hace muchos años creo que en pandemia no me acuerdo pero al parecer era un abogado porque yo me di la tarea la persona me hizo un comentario tan fuerte que este maquín es pa 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 me di cuenta que era abogado ah es abogado entonces escribí lo siguiente no me acuerdo cuál era el insulto pero lo mandaste no lo escribí ah lo escribiste pero lo que te dije yo ahora lo escribí pero lo echaste para atrás me quedé guardado y no respondí pero lo tienes ahí claro aquí lo tengo en notas mira dice señor abogado como le va usted que es un licenciado un tipo letrado un gran jurista defensor mediador entre lo bueno y lo malo veo que sus palabras un tanto despectivas le salen de lo más profundo de su corazón como si estuviera lleno de odio y rencor tiene usted alguna frustración mi querido pica pleitos ahí me puse ahí me puse un poquito agresivo para gusto se hicieron los colores y si a usted no le gusta mi estilo fresco y jocoso de decir las cosas ¿por qué me sigue? ¿por qué me escucha? ¿me sigue para animar a otras personas que quizás como usted les da envidia a mi brillo? como dice el dicho al fruto maduro le tiran piedra debería usted usar este medio para enseñar su arte y no no invitar a que la sociedad siga votando veneno por la boca ¿qué tal en su perfil de redes sociales unas publicaciones donde enseñe a la comunidad como defenderse ante la justicia de este país? quizás así gana unos seguidores y no pierda el tiempo usted mirando mis videos y escuchándome en la radio de ahí donde le mandas a comer mundá y entonces no lo quieres leer bueno ya hasta ahí ahí está ahí quedé lo demás otras vainas otros pensamientos ah pero fíjate tú que pero tú haces de la mejor manera lo pensaste lo escribiste lo escribí no me dediqué yo creo que estaba en el baño le dedicó porque estaba sentado en el hidro un escrito de media hora estaba sentado en el hidro estaba sentado en el hidro estaba jugando jugando con eso de duro al cagado claro y yo nunca respondí pero el man era abogado lo que siento ahora por lo que leo el man como que si viste que el man es la pasada hablando en ese emisor no le enseña no le edifica no le educa no le educa no le educa yo soy profesor yo soy profesor si usted es abogado porque me está votando veneno en contra mía haga videitos y enseñe a la gente como defenderse bajo las normas de la ley y después no lo contratan ellos saben y lo deje ahí pero me sintió el comentario me sintió porque como que siempre la misma como yo veo que los comentarios reinciden en lo mismo como que siempre la misma tú enseñándote eres un vulgar yo no entiendo porque la gente dice que yo soy un vulgar pero ajá yo soy un vulgar vulgar porque hablo de esparpajado o sea que quieres que diga que te enseñe vuelvo y te repito a conjugar los verbos ¿qué? no entiendo lo mismo es entretenimiento hay gente que no se ha mentalizado y ha aceptado que tú estás haciendo un papel porque seguramente el que te conoce como nosotros que te manoseamos sabemos que tú eres una persona que hasta cuando estamos en lo privado ni habla entonces todavía no logran captar que tú eres un personaje tú estás ahí en un personaje donde tu función es esa tú naciste para eso desafortunadamente estamos en Barranquilla el que no quiere escuchar Radio Barranquillera está en internet ponga Radio Cachaca a la gente le da envidia y él lo puso ahí casualmente en su escrito de hace muchos años que él se gane los 60 millones de pesos que se gana hablando cagado y creo que a todos nos daría envidia no hey sean mil pesos cule man cule vida linda no hace un culo sabor ya ya por eso ese man se tiene que ganar de puta más los 30 millones de pesos se los gana mamando ron no hay forma no hay forma de ver cuándo se escribe esto en las notas en mis notas para que veas la fecha yo creo que esto lo que iba a buscar vamos a poner la gafa de Dolar City ya la viene el cambio debe estar como a nueve mil ahí en la en la nota pero no porque si las tienes y las has actualizado te va dando la última tienes que ponerlas en notas diferentes porque te vaya dando la fecha la fecha sí porque te vota 18 de septiembre del 2000 eso lo escribiste tiene la última nota la actualizaste el 18 de septiembre dentro de esas vainas ok bueno pero pero eso a la gente le da envidia eso que este man por hablar por salir por hacer dos videitos se gana los 60 millones de pesos y de pronto hay mucha gente que desconoce que tú andas en bus y creerás que andas en el super carro en la super nave porque no te conocen que andas en el carro bomba en el carro bomba en Nissan Tesla 98 pero que que bueno cerrar con esa reflexión que mira que a la final si te juzgan te juzgan sin conocer la envidia al final es un insulto al propio mérito cierto en lugar de trabajar en yo que hago si claro me está pensando a los demás vibren bueno vibren bueno deseenle el bien a todo el mundo no no a todo el mundo alegrense perros que no deben de haber nacido deséaselo ese problema no 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 es que voy a envidia que no hayan nacido por mi lado alegrense la gente yo si tengo una lista negra ahí la tengo en el maletín mami te equivoco tú tienes una bolsita de las maracuyas pero si que si tengo yo si y no es odio ni envidia hay gente que no que no merece vivir que no merece gastarse el aire que yo necesito por ejemplo ya esto se acabó si no sigo esto no es barraquilla despierta si no seguimos una hora más nada más leyendo el memorial de agravio yo creo que en lugar de envidiar hay que trabajar en lo que se desea hay que trabajar en el proyecto propio hay que trabajar en ver como lo logro mejor que él o parecido a él póngase para los suyos la energía de envidia anda chismoseando y anda pendiente que en que la caga en que sale si se tiró del puente en el carro a 100 kilómetros por hora si lo cogió la policía por nada no le diga dedíquese usted o a él o a él hacer su trabajo y enfocarse en cómo hago lo mío de hoy cómo resuelvo lo mío yo hace poco vi un comentario eh pavol jameson ese no se cree que es de la más alta sociedad no sé qué buen moco entonces yo dentro de mí yo lo que les digo yo me leo pero yo no lo respondo entonces yo digo bueno pero yo que culpa tengo de que de que San Vicente Costahermosa Simón Bolívar si el otro yo he trabajado y que de pronto desde X tiempo de edad comencé a trabajar y hoy en día esté donde esté pues mi destino eso me lo busqué yo labré eso lo trabajaste lo trabajé porque de pronto muchos desconocen que es la oportunidad porque tú te pudiste haber quedado ahí en Costahermosa ey yo escucho un man que se llama Andrew T y dice yo mis Lamborghini la culpa es mía yo que esté preso porque andan diciendo que soy procedente la culpa es mía yo esto yo la culpa de toda mi vida soy yo yo no tengo un escudo la culpa es tuya o sea donde hoy mismo está para bueno para mal la culpa es tuya no es que mi papá me vio me tenía que dar tú te labras tu propio destino no es que yo no soy de pedido no importa tú puedes ser el eslabón que rompa esa cadena y serás el que resaltará la pedido de tu familia y hay gente que se ha mamado cinco años de medicina y está en la calle sin hacer nada porque mi papá me lo pagó que el papá lo palanqueó en la emisora para que le dieran cabello si el que no conoce la historia se monta una película y se inventan y se crean una fantasía así es pero vengas tú para ponerte a explicar a cada uno que hablen para bien o para mal pero que hablen ahora que vengan las series de Netflix que ya están en eso y yo no sé quién está culiando pero bueno señores bueno hasta aquí llegamos hoy elucurando hoy la envidia no se lo pierdan por favor denle en play compartan activan suscríbanse sigan a Paul sigan a Rafa sigan a Jameson en Jameson TV nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!